Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, asociado. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en el día? Bien, asociado. Ok, qué bueno. Por aquí ya, con ganas de iniciar, ¿verdad? Este, igual, qué bueno que por aquí acaba de pasar la lluvia, no sé por dónde ustedes, pero pues ya pasó, pues vamos a trabajar bien. Ok. Bueno, continuando, este, hoy nos corresponde, pues, ¿verdad? Continuar con la parte de las validaciones. El día de ayer estábamos por ahí, este, practicando, ¿verdad? No sé si lograron practicar el ejercicio que les había solicitado todo, a los que no lo habían terminado, porque ya casi lo terminaban ayer, ¿verdad? Sí, Lick, lo practicamos. Ok. ¿Los demás caballeros, qué dicen? Sí. ¿Qué hay, Hugo? Sí, solo que aún no estoy en la computadora, soy del teléfono. De acuerdo, Mike, no se preocupe, lo importante es que esté con la asistencia al día, ¿verdad? Lick, fíjate que yo lo, lo practiqué, pero la de indirecto todavía no, bueno, no me carga, no sé por qué. Revisémoslo, si gusta, mientras ahorita se conectan los que faltan, faltan algunos todavía que se conecten, ¿verdad? Ahí falta la mitad. Ok. Me he tirado un error, ahorita lo. Si gusta, compártanos, vamos a ver ahí. En esto. Ajá. Ajá. Déjame ver aquí arriba. Permítame, que no me deja ver dónde están los datos. Mueva la pantalla hacia abajo un poquito ahí. Ajá. 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 Te mira bien así. Sí, ahorita sí. Va. Al darle en esta, le doy en directo y selecciono la, pero ya al darle a aceptar, no me da. Ajá. Ok. Los compañeros, ¿qué dicen ahí? Lo que está haciendo el colega ahí, ¿qué dicen los compañeros? ¿Cómo podemos ayudarle? Ahí todavía tiene que crear primero los. Este, ya están creados. ¿Cómo? Los grupos, como los grupos. ¿Nos podría mostrar? Ajá. Ajá. Ya están creados. Ok. Borre las validaciones de nuevo, quiero ver cómo las aplica. Si gusta, maximice la pantalla, para que nosotros vemos aquí bien todo. Como solo nos está explicando, nosotros estamos viendo todo lo que usted está haciendo. Ok. Excelente, ahí se ve bien. Al borrarlos todos, le doy en lista. Ajá. Pero no le dio a aceptar, ¿verdad? Antes de buscando los borró, ¿verdad? ¿O sí? Ah, no, 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 no. Vale. Vale, ahora vuelvo a crear. Ajá. Le doy en lista. Aquí le pongo el igual. Indirecto. Abro paréntesis. Selecciono la casilla. Cierro paréntesis. Y le doy a aceptar. Ajá. Hay un error. El origen actualmente evalúa un error, dice. ¿Desea continuar? Sí. Al darle continuar, no me tira la. La lista. No. En este. En eléctrico, sí. En eléctrico, sí. Y será que solo en ese. Vamos a ver, fontanería. Ponga fontanería. Vamos a ver a la derecha. Ese no me da. Ok. Hay que ver. El nombre. Dice fontanería. Vamos a ver, váyase a. A fórmulas. Profe. Hola. Pero yo vi que fontanería cuando lo seleccionó la columna tenía dos F. Eso es lo que, por eso quiero ver el nombre que le ha dado. Vamos a ver en fontanería. En la construcción tampoco me da y. Está igual. Vamos a ver, entonces. Váyase a fórmulas. Y vamos a ver los nombres. No, fórmulas. Allá arriba está en el menú. Arriba. Fórmulas. Allá usted seleccionó datos para entrar a ese menú, ¿verdad? Ajá. No, él no lo dejó. Ok. Serían los nombres, ¿verdad? Ahí. Ajá. Administrar. Administrar. Administrador. Vaya, mire. Dice fontanería con doble F. Y allá en la etiqueta la tiene con una F. Ok. Lo modifico, entonces. Ese es un error, vea. Ajá. De dedo. Un error de dedo que se pasó ahí, vea. Exacto. Vaya, el otro era construcción, dice. Lo tiene con una CELIC, por eso. Vaya, se da cuenta. Mira, ahí usted al momento de asignar los nombres, no le asignó tal como estaba en el, en el, en la etiqueta, mire. Ya veis que sus compañeras tienen. Ah, ok. Entonces sería un error de dedo más de todo. Un ojo. Sería. Excelente, miren. Yo ni me había fijado en esa letra, ya la habían visto. Tienen buen ojo. Sí. Muy bien. Entonces ahí sería. Ahora, ahora actualice. Sí, solo de ley y nada más. Vamos a ver. Voy a esa construcción nuevamente. Ahora, selección de construcción en vez de fontanería. Ahí está, miren. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya hay diez, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Si aprovechamos ahorita para realimentar, si hay algo que se haya quedado pendiente ahí de ayer. Con gusto verificamos para poder realimentar parte de lo que ayer quizás se nos quedó. No sé, no sé, si alguno está pendiente, tiene alguna duda, ahorita, ahorita, esperando que se conecten los tres o cuatro más que faltan, ¿verdad? Bueno, faltan más, ¿verdad? Faltan seis. Entonces, cualquier cosa estamos, ¿no? Ustedes me dicen, ¿verdad? Si no, pues, avanzamos. Bueno, entonces, continuamos. Continuamos. Voy a compartir la pantalla. Por acá tenemos el objetivo de la sesión dos, ¿verdad? De listas de validaciones. Por acá lo tenemos. Dice crear validaciones de datos, ¿verdad? Esta es la parte dos. Ayer vimos la parte uno de las validaciones, ¿verdad? Dice que crear validaciones de datos en Excel. Para analizar los criterios de validación de datos en Excel podemos dividirlas en dos. Podemos dividirlas en dos grupos. Dos grupos basados en, dice, sus características similares. El primer grupo está formado por los siguientes criterios. Número, decimal, fecha, hora, longitud de texto. Bien, ayer vimos decimal, ¿verdad? Vimos también los enteros, que prácticamente casi viene siendo lo mismo. Lo que cambia es que se le gregue el punto y los decimales adicionales, ¿verdad? Luego dice, después de que da las opciones con las que podemos trabajar, dice que estos criterios son muy similares entre ellos. Porque comparten lo que yo les decía. El decimal con el entero casi son iguales, ¿verdad? Entre ellos, dice, porque comparten las mismas opciones para acotar los datos que son los siguientes. Entonces, entre, no está entre, igual a, no igual a, no es igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Es decir, aquí, con este tipo de formato, nosotros podemos utilizar los operadores de comparación, ¿verdad? Eso es lo que en este caso utilizamos, ¿verdad? Operadores de comparación. Entonces, sí es una opción, ¿verdad? Porque nosotros tenemos ahí para poder aplicarlo ya en la práctica, ¿verdad? Y ahí nos da la ventanita que nos muestra lo que son las validaciones de datos. Y nos muestra cuando es entero. Por ejemplo, ahí le dice, mire, entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor que. Bueno, ahí están todos, mire, ahí están todos los operadores de comparación que podemos aplicar con la validación del número entero, ¿verdad? Dice que para las opciones entre y no está entre, debemos indicar un valor máximo y un valor mínimo. Ayer, ayer, ayer tocábamos esa parte con la validación decimal, ¿verdad? Que teníamos un valor mínimo y un valor máximo de las notas, ¿verdad? Pero dice, para el resto de las opciones indicaremos solamente un valor. Por ejemplo, podemos elegir, dice, la validación del número enteros entre los valores 50 y 100. Para lo cual, dice, debemos configurar el criterio de la siguiente manera. Y por acá está, está tomando entero, nosotros tomamos ayer decimales, acá dice, entre, lo que ayer teníamos, que era 10 y, era, era 2 y 10, ¿verdad? Aquí está diciendo que un valor mínimo de 50 y un valor mínimo de 100. No sé si esta parte quedó clara ayer, si no hacemos otro ejemplo. ¿Qué me dicen? Otro ejemplo claro. Ok. ¿Los demás? Pues, yo entendí, licenciado, pero si puede retroalimentar, va, sería, sería bien para los que todavía. Ok. Queda por ahí un poquito de duda. De acuerdo. Por acá teníamos este ejercicio ayer, ¿verdad? Pero lo voy a hacer acá. Teníamos, bueno, por acá dice, Ajá, número entero. Vaya, hagámoslo con un número entero. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos acá 50, dice, por ahí, ¿verdad? Ahí tenemos, pongámoslo de 10 en 10, 60. Y, de igual manera, pues, autorrellenamos, ¿verdad? Hasta llegar a 100. Ok. Entonces, ahí tenemos un rango. Pero, ¿qué pasa? Ese rango lo vamos a validar. Entramos. ¿Verdad? Con los datos. Y acá, pues, le decimos datos, validaciones. Y dice que es número entero. Entre. Y aquí tenemos los operadores. Me acabo de mostrar de ahí. Ahí está. Operador. Entre. No está entre. Igual a. No igual a. Bueno, lo que vimos allá ahorita. Entonces, vamos a utilizar el valor entre. ¿Entre cuánto decía? Entre 50 y 100, ¿verdad? Ok. Le voy a aceptar. Ah, pero aquí falta algo. Luego dice, por el contrario, si quisiéramos validar que una celda solamente acepte fechas mayores al 01 de enero del 2015, podemos crear el criterio de validación de la siguiente manera. Ok. Está hablando con las fechas también, ¿verdad? Vale. Entonces, vamos a crear esta validación. La terminamos acá. Pero, ayer habíamos creado un mensaje de error, ¿verdad? ¿Qué mensaje le podemos poner a estos valores? Pensemos. ¿Qué mensaje? Podríamos ponerle como título. Vamos a ponerle así. Recuerden que aquí están personalizando el mensaje de error, ¿verdad? Y le vamos a indicar. Verificar los valores que acepta. Y entre paréntesis le vamos a poner 50, guión, 100. Y ahí termina el indicativo, ¿verdad? Verificar los valores que acepta. Y entre paréntesis 50, guión, 100. Y en el título le vamos a poner ojo, ¿verdad? ¿Y por qué dijimos que dejábamos alto al estilo? Hola. Para que no pueda modificar los datos o valores que ya tenemos ingresados. Así es, Hugo. Definitivamente para que no haya opción de que pueda modificarlo, ¿verdad? Entonces, eso. Le damos a aceptar. Y ahí, pues, ya lo validamos. Si nosotros agregamos, por ejemplo, 45. Ahí me da el valor que yo le había asignado. El error, ¿verdad? Ojo. Verificar los valores que acepta. Y entre paréntesis los valores que va a utilizar, ¿verdad? Le doy a reintentar y nos los acepta. Dijito 49.99, por ejemplo. Ah, pero como son enteros, ¿verdad? 49. Igual, ¿verdad? Reintentar y nada. 51. Me lo aceptó. Pero mire, iba de 10 en 10, sí. Pero como está dentro del rango que estoy especificando, ¿verdad? En la validación le dije que era de 50 a 100. O sea, que aquí podría digitar 62. Podría digitar 77. ¿Verdad? 98. Y lo va a bajar. ¿Por qué? Porque está dentro del rango que yo le establecí. Pero si yo le digo 101, ya no puedo. Ya, entonces ahí estoy con eso. Bueno, ahí estamos con valores. Nos habla también de fechas, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hacerlo acá. Aquí voy a hacerlo en la fecha. Esta es una validación aplicada a enteros. Validación aplicada a enteros. Ok. 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 Validación aplicada a fechas. Perdón. fechas. Ok. Ahí tenemos dos tipos de validaciones. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, decía que este rango va a tener fechas, por ejemplo, por acá en el manual de SIA, perdón, en la plataforma. Dice fechas mayores que el del 01, vaya, pongámosle de este mes, por ejemplo, y de este año nosotros, mayores que, ¿verdad? Para limitarlo, solamente le vamos a poner un dato. Porque dice ahí mayores que, entonces solo permite establecer un dato, ¿verdad? Ahora, si yo le digo entre, ¿verdad? O le digo otro argumento por ahí, pues me va a dar otras opciones que yo pueda modificar, ¿verdad? Pero mientras tanto, no, ¿verdad? Por lo tanto, vamos ahí, seleccionamos fechas, por ejemplo, le vamos a decir que esta celda la valide. Datos, validaciones. Y le vamos a decir que lo que vamos a crear es una validación de tipo fecha. Aquí tengo igual a, ¿verdad? No está entre. Igual a, no igual a, mayor que. Bueno, esos son los valores que tenemos. Pero nosotros vamos a manejar. Dice, mayor que. Mayor que. Ok, mayor que cuánto. Vamos a poner mayor del 0, 1. Del. Del 0, 1, del 0, 9. Del 20, 23. Ok. Luego. ¿Qué más nos dice? Una vez que hayas creado el criterio de validación, y en este caso, ¿cuál es el criterio? El criterio es este. Mayor que. Mayor que qué. Mayor que este. Estos dos datos son los del criterio. Entonces, la validación en base a tus preferencias será suficiente. Y si con pulsar el botón aceptar para asignar dicho criterio a la celda. O celdas. Que hayas seleccionado. En este caso son celdas. Porque es un rango el que hemos seleccionado. Miren. Y le vamos a decir que ahí solamente vamos a aceptar con. A partir del 0, 1, del 0, 9. Del 2023. Que sean mayores a esa fecha. Mensaje de entrada. Vamos a darle ahí. Le vamos a poner un mensaje de entrada ahora. Por ejemplo. Digite. Digite. Bueno, le vamos a poner acá. Observación. No. Atención. Le vamos a poner. Digite. Solo fecha. Otención. Otención. Le ha puesto en el título. Perdón. Ya ven. Están con todos ustedes. Pongan su ojito. Está bueno. Gracias. Ahí estamos. Atención. Digite. Digite. Solo fechas. Es un mensaje de entrada. Entonces. Esto es lo que va a tener en el título. La. La. La ventanita que nos aparezca. Mensaje de entrada. Y esto va a ser lo que va. El mensaje. ¿Verdad? Y el mensaje de error. ¿Verdad? ¿Verdad? Solo acepta. Solo acepta. Fechas del. Uno del cero nueve. Del veinte veintitrés. En adelante. Es el mensaje de error. Verificar. Verificar. Verificar quiere decir que vaya a revisar la fecha. ¿Verdad? Solo acepta fechas del uno del cero nueve veintitrés en adelante. ¿Ok? Ese sería el mensaje de error. Como quien dice. No te deja pasar por esto. ¿Verdad? Entonces ahí lo tenemos. Y el mensaje de entrada. ¿De qué le agregamos? Ah. Le agregamos. Que. Que el mensajito ahí. Como un mensaje de entrada. Ah. Dijiste solo fecha. Como una advertencia también. ¿Verdad? Ok. Una vez hemos agregado los dos mensajes. No sé si los logran ver. ¿Ya? Ok. Le damos a aceptar. Y si usted puede observar. Aquí no pasa nada. Pero si yo me ubico dentro del rango. Ya hay un mensaje de entrada. Y ese es el mensaje de entrada. Parecido a los comentarios. ¿Verdad? Miren. Ya dime. Me salga del rango. Que yo no le he puesto validación. No me lo muero. Pero al ubicarme ahí. Eso si yo quisiera ponerle mensaje de entrada. Pero si no. Omitimos el mensaje de entrada. Eso solamente es opcional. ¿Verdad? Solo para que. De plano. Quiere identificar bien el rango. ¿Verdad? De lo contrario. Pues. No hay mayor problema. Pero en este caso. Lo agregamos. Para que ustedes vean. Que si se puede poner el mensaje de entrada. Ok. Entonces. Dijito. Y le pongo aquí. Por ejemplo. Veinticinco. Del ocho. Del. Veinte. Veintitrés. Miren lo que me dice. Ahí está. Entonces. Ahí me está diciendo. Que. Tengo que verificar la fecha nuevamente. ¿Verdad? Porque solo acepta. Estas fechas. De estas fechas en adelante. ¿Ya? Entonces. Le doy reintentar. Y él me da la opción. Que yo pueda modificar. Ah. Pero si ahora le digo. Diez. Del nueve. Del veinte. Veintitrés. Me lo acepta. Once. Del nueve. Del veinte. Veintitrés. Me lo acepta. Ok. De ahí para abajo. Yo puedo auto rellenar. Si quiero. ¿Verdad? No hay problema. Ahí tengo validado. Vean. Y si sigo. Pues también me va. Me va arrojando el formato. De la validación. Con las demás celdas. Hacia abajo. Siempre y cuando siga. De aquí para allá. Entonces. Ahí tengo. Pero si yo cambio esas fechas. Por ejemplo. Si acá pusiéramos. Veinticinco. Del nueve. Del veinte. Veintitrés. Yo ahí podría copiar. Nuevamente. Podría auto rellenar. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Treinta. Y bueno. De ahí para abajo. Sí. Pero ¿por qué? Porque dice que es. De la fecha. Si pueden observar. Ya agarré octubre. Y me lo permite. Me lo está agregando. ¿Por qué? Porque él dice que la fecha inicial. Es del primero de septiembre. En adelante. Pero si es antes de esto. No me va a permitir ingresar nada. No sé si quedó clara esa parte. No sé si quedó clara esa parte. Sí. Sí. De acuerdo. Muy bien. Luego tenemos lo siguiente. Lista de validaciones de datos. Dice. ¿Verdad? A diferencia de los criterios de validación mencionadas anteriormente. La lista es diferente. Dice. Porque no necesita de un valor máximo. O mínimo. Sino que es necesario indicar. La lista de valores que deseamos permitir dentro de la celda. Por ejemplo. En la siguiente imagen. Dice. He creado un criterio de validación basado en la lista. Que solamente aceptará. Los valores sábado y domingo. Dice. Y por acá tenemos. Dice. Lista. Sábado y domingo. Ok. Entonces. Eso pues. Es. Lo que hicimos ayer. ¿Verdad? Un ejemplo. Donde yo me podría ubicar acá. A la par. Vamos a hacerlo por acá. Me voy a ubicar aquí. Vamos a ir reduciendo esto. Para ir trabajando. Ok. Y acá le vamos a decir. Validación. Utilizando. Listas. Ok. Otro ejemplo de listas. Entonces. Dice por ahí. ¿Verdad? Que. Vamos a utilizar una lista que solo tenga dos. Dos nombres. O dos menciones. ¿Verdad? Ok. Entonces venimos. Y le decimos. Ahí. Nos vamos a datos. Y acá en datos. Vamos a encontrar validaciones. ¿Verdad? Ahí. Y le vamos a decir que lo que necesitamos es una lista. Donde solo menciona lo que es. Sábado. Y domingo. Ok. Mentir blanco. Cerda con lista desplegable. Y bueno. Ahí aparece. Le vamos a aceptar. Y ahí ya tenemos un combito. Miren. Que casi no se ve. Pero si le damos zoom. Aquí está. Sábado. Y domingo. Ok. Ya ayer lo habíamos hecho. ¿Verdad? Pero como ahí viene. Pues parte del contenido de ahora. Pues lo repetimos. Para si a alguien se le había olvidado. Ok. Luego dice. Por acá también. Puedes colocar tantos valores. Como sea necesario. Y deberás separarlos. Por el carácter. De separación de listas. Configurado en tu equipo. Ya ese tema. Lo habíamos visto. Anteriormente. ¿Verdad? Incluso. ¿Cómo cambiarlo de ese tema? En mi caso. Dicho separador. Es la coma. Igual en mi laptop. También es la coma. Pero es probable. Dice. Que debas hacerlo. Con el punto y coma. Al momento de hacer clic. En el botón aceptar. Podrás confirmar. Que la celda. Mostrará. Un. Un botón. A la derecha. Donde podrás. Hacer clic. Para visualizar. La lista. De opciones disponibles. ¿Verdad? Es decir. El botoncito. Este que tenemos. Acá a la derecha. Y ya nos despliega. Para que la lista. Desplegable. Sea mostrada. Correctamente. Es en la celda. Deberás asegurarte. Que. Al momento de configurar. El criterio. Validación de datos. La opción celda. Con lista desplegable. Este seleccionada. ¿Verdad? Y eso lo acabamos de ver. Acá. Aquí está. Cuando nosotros lo creamos. Voy a eliminar. Ok. Dijimos que era. Lista. Sábado y domingo. Sábado. Coma. Domingo. Y aquí está. Celda con lista desplegable. Si nosotros dejamos desactivar eso. Nos lo va a mostrar. Tiene que aparecer eso. Comitir blanco. Por si hay que ser vacío. Si estuviéramos tomando un rango. ¿Verdad? Le damos a aceptar. Y ahí lo tenemos. Ok. Solo para seleccionar. Luego por acá dice. En caso de que las. Los elementos. De la lista. Sean demasiados. Y no desees. Introducirlos. Uno por uno. Es posible indicar la referencia. Al rango. De celda. Que contiene los datos. Por ejemplo. En la siguiente imagen. Dice. Puedes observar. Que he introducido. Los días de la semana. En el rango. G1. G7. Y acá los podemos ver. Y dicho rango. Lo he indicado. Dice. Como el origen de la lista. Entonces. Acá está. El rango seleccionado. Y aquí automáticamente. Cuando usted selecciona ya. Dijimos que se mostraban. Estas referencias de celda. De qué tipo dijimos ayer. Que se llamaban. Este tipo de referencias. Absolutas. Absolutas. Así es. ¿Por qué eran absolutas? ¿Por qué eran absolutas? Las del tipo de referencias. ¿Por qué? Porque. No queremos que se muevan. Exacto. Exacto. Muy bien, Eliseo. Hoy sí, Eliseo. Temprano. Por ahí. Algo temprano. Está bueno. Está bueno. Bueno. Entonces. Esa es la opción. ¿Verdad? Cuando nosotros seleccionamos el rango. Automáticamente. Nos mete la referencia absoluta. De las celdas seleccionadas. ¿Verdad? Y pues automáticamente nosotros ya hemos generado una lista de esa manera. Ayer medio veíamos esa parte. ¿Verdad? Por ejemplo. Acá tenemos esa lista. ¿Verdad? Y podemos seleccionar cualquiera de los días. ¿Verdad? Pero por acá teníamos otro. Voy a hacer otro ejemplo acá. Por ejemplo. Domingo. Sí, domingo. Ok. Ahí tenemos los días de la semana. Aquí tenemos una lista desplegable. Una lista. Vamos a utilizar otra lista. Para no estar digitando todo este montón de días. ¿Verdad? Pues ayer decíamos una lista. Normal. Seleccionamos aquí. O le damos clic a este botoncito. Y marcamos desde el valor inicial hasta el último. Y luego pues vemos ahí. Le damos. Vemos ahí la referencia absoluta. Le damos aceptar. Y ya tenemos ahora una lista. Pero con una cantidad de nombre más. Más larga. Y aquí como solo eran dos. Los digitamos. Ahí en la lista de validaciones. Pero ya cuando es una cantidad de 10, 15, 20, 100 nombres. Ya pues mejor seleccionar el rango. Y lo tenemos solo para elegir. Entonces ahí los dos tipos de lista. Ok. No sé si hay preguntas. Preguntas. No, no hay. Ok. Bueno. Este. Entonces. Como todo está claro. Pues vea. Vamos a lo siguiente. Les digo. Porque después hay este. Como les digo. Hay evaluación. ¿Verdad? Hoy de hecho tienen que contestar el homework correspondiente a esta semana. Para poder calificar. Vea. Yo me quedaría calificando después de la. Después de la clase de ahora. Las actividades correspondientes a la tercera semana. De ahí nos queda solo una semana con la que finalizaríamos el 6 de octubre. ¿Verdad? Quiero ver. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Sí. Finalizaremos el 6 de octubre. Sí. Primero Dios. No hay ninguna interferencia en la semana. ¿Verdad? 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 En otra hoja. En otra hoja. En realidad es muy sencillo realizar este tipo de configuración. Ya que solo debe crear la referencia adecuada a dicho rango. ¿Verdad? ¿Verdad? Supongamos que las. Que la misma lista de días de la semana la he colocado en una hoja llamada datos origen. Y los datos se encuentran en el rango G1, G2 para hacer referencia a dicho rango desde la otra hoja. Y debemos utilizar la siguiente referencia. Igual datos origen G1, G2. O sea, lo que Excel hace es que detecta el nombre del origen de donde vienen los datos. Y en este caso el ejemplo es datos origen porque así se le va a llamar a la hoja. Suponiendo. Vamos a ver por acá. Digamos, datos origen. Ok. Supongamos que ya no viene desde la G, no que viene desde la B. Y ya no va a ser día de la semana, no que serían los meses del año. Ok. Bien, ahí los tenemos. Entonces, por acá dijera. Elija el mes. Dos puntos. Y ahí, por ejemplo, le agrego un marco allá. Ok. Y le agrego un relleno suave, suave, suave. Vamos a cambiarle. Vamos a ver este. Bueno, casi el mismo que estaba allí. Bueno, ahí tenemos. Elija el mes, dice. Entonces, pero como meses no tenemos en esta hoja. No que lo tenemos en datos origen. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a datos. Validaciones. Le decimos que queremos una lista, pero le damos clic en origen. Por acá. Y le damos clic a la hoja datos origen. Y seleccionamos el rango. Va. Miren lo que me está diciendo allá. Dice que este rango es igual a datos origen. Y la referencia relativa es de donde inicia y a donde termina. Miren. O sea, aquí me está diciendo que está llamando los datos de una, de una hoja externa a la hoja normal. Ok. Porque si tuviera una hoja normal, solamente me mostrará las referencias relativas, las referencias absolutas. Pero aquí ya me muestra el nombre de la hoja, de donde lo estoy llamando. Miren. Le doy regresar y le damos a aceptar. Ok. Vaya. Y ahí está. Ya me permite elegir. Miren. Y ya vemos que, pues, como que estuvieran acá. ¿Verdad? Entonces, pero no. Están en otra hoja de cálculo. Entonces, ahí ya tenemos esa, esa lista, ¿Verdad? Que podemos seleccionar. Bien. No sé si hay preguntas con eso. Ahí está el ejemplo de cómo quedaría en la pantalla, ¿Verdad? Bueno, luego tenemos acá ese personalizar el mensaje de error. Personalizar mensaje de error. No sé si estamos en esta parte o están practicando el otro ejemplo. Lo que soy yo estaba practicando el otro ejemplo ahorita. Ok. Igual yo, licenciado. Ok. Veámoslo. Dele. Hagámoslo. Ya, licenciado. Ok. Muy bien. ¿Los demás qué dicen? No sé si. Ya, ok. Bueno, entonces, este... Ahora, pues, este, que ya hemos visto ese ejemplo, ya pudimos darnos cuenta que podemos llamar datos de otra ubicación, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos. Ahora vamos a, dice, personalizar el mensaje de error. ¿Dónde? ¿Dónde? Este ejemplo creo que ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces, no sé si hay dudas, si no, lo repetimos. Claro. ¿Hay duda o lo repetimos? ¿Hay duda o lo repetimos? ¿Qué dice? Le quedó claro, licenciado. Le quedó claro, porque lo hicimos en el anterior, ¿verdad? Sí, lo hemos estado trabajando ya en un par de... Mensaje de entrada, mensaje de error, lo hicimos en el ejemplo ahí, ¿verdad? Ok. Bueno, y ahí, pues, decía, ¿verdad? En la opción estilo, tenemos tres opciones, detener, advertencia, información, lo que ayer les explicaba, ¿verdad? Una de estas opciones tendrá dos efectos, dice, sobre la ventana de error. En primer lugar, dice, realizará un cambio en el ícono mostrado y, en segundo lugar, mostrará botones diferentes. La opción detener mostrará los botones reintentar, cancelar y ayuda. La opción advertencia mostrará los botones sí, no, dice. Cancelar y ayuda, dice, la opción información mostrará los botones aceptar, cancelar y ayuda. Esa es nada más la diferencia que haría, ¿verdad? A la hora que ustedes seleccionen el ícono de advertencia o el de alto o el de información, ¿verdad? Bien, entonces, esos son algunos, pues, de los detalles, ¿verdad? Y ahí están las pestañas con las que estábamos configurando el mensaje de entrada y el mensaje de error, ¿verdad? Luego, ¿cómo eliminar una validación? Bueno, ustedes lo han hecho varias veces, han eliminado ahí varias veces la validación, ¿verdad? No sé si hay duda con eso. Si no, lo explicamos. Yo tengo una duda. Ok. Porque cuando le da a borrar, solo puede borrarlos todos, no puede borrar solamente una. Sí, lo que pasa es que él le da todos, pero borra todos los de las celdas seleccionadas. Entonces, no es que le vaya a borrar todas las validaciones que ha aplicado, no que solamente las que usted selecciona en la hoja. Pero la casilla seleccionada, por así decirlo. Exacto. Por ejemplo, supongamos que yo quiero eliminar esta validación. Al eliminar esta, se elimina nada más esa. Por ejemplo, le doy a eliminar. Ahí me dice, columna N, ahí hay validaciones. Columna O, columna P. ¿Verdad? Entonces, aquí puedo o seleccionar todo, o solo una. En este caso, yo estoy seleccionando solo esa celda. Por lo tanto, ahí le voy a decir, validar, eliminar, perdón, esta validación. Eliminar todo. Vaya, ahí estamos. Y aquí todavía se mantienen las validaciones, miren. ¿Ves? Pues me eliminó solamente esta. Entonces, ahí para despejar su duda, ahí hubo. Excelente, le agradezco, licenciado. Tenía ahí la duda si eliminaba todo o solo la. Sí, no, ya si usted hace, si usted selecciona todo el área, ¿verdad? Lógicamente, ahí sí, ¿verdad? Te va a afectar todas las validaciones que haya aplicado en la hoja. Excelente, gracias, licenciado. Bueno. Por acá dice, al pulsar el botón aceptar, habrá removido todas las validaciones. Bueno, y ahí tenemos eso. Al darle siguiente, llegamos al homework, ¿verdad? Que hay que contestar. Por acá dice, video de referencia. Y luego sería siguiente. Acá ya hay algo. Dice, foro de discusión, clase 5. Pues no hay. Nos vamos ahora sí, laboratorio. Y ahí tenemos, miren. Hay que desarrollar ese laboratorio, ¿verdad? Después de que hayamos finalizado, si gustan, se quedan desarrollándolo después de las 9. O lo pueden, sí, de preferencia ahora. Si pueden hacerlo ahora, de preferencia háganlo este día, ¿verdad? Eso sería, pues, la parte de... Voy a pasar a asistencia, ¿verdad? A ver, ¿quiénes me acompañan? Bueno, ayer y ahora solo he tenido 15. Espero que hay una justificación con los dos que no se me están conectando. Bueno, Sandra nos dice que en Santa Rosa de Lima está lloviendo fuerte y que, por lo tanto, no se ha podido, no se pudo conectar. Se fue la energía. ¿Qué, Sandra? Vea, pues, ahí estamos. Vea, ya en ese caso, ¿qué se le puede hacer, verdad? Bueno. Entonces, con respecto a esto, voy a pasar a asistencia ahorita de silla. Beatriz Guadalupe. Lupe Arteaga Iraeta. Presente, Eli. Ok. Carla Margarita Cibrián Cepeda. Carmen Lisset Jiménez Rodríguez. Carmen creo que está en el chat, ¿verdad? Y ahí le contestó el iniciador, ¿ya? Sí, aquí está. Ok, Carmen. Presente. Muy bien. Sí. Y Carolina Maribel Barahona Cortés. Presente. Claudia Maribel Marroquín de Vázquez. Hugo Ernesto Mendoza Gómez. Presente. Ok, quiero ver si alguien más está en el chat. No, nadie más. Ok, continuamos. José Eliseo Argumedo Deras. Presente. Leili Marilena Alfaro Ancheta. Presente, Leili. Ok. Mauricio Antonio Zumba Navas. Presente. Como que habló, ¿verdad? ¿O no? Sí, presente. Ok, bueno, Mauricio. Michelle Alexis Melara Melara. Presente. Michelle Alejandra Flores Peña. Presente. Óscar Alfredo Linares Cruz. Óscar Alfredo Linares Cruz. Presente. Ok. Ronald Vladimir Funek Galdámez. Presente. Sandra Maritza Vázquez de Perla. Bueno, tuvo problemas para conectarse, ¿verdad? Estefany Alessandra Moreno Ramírez. Jenny Estefany Perdomo Ramírez. Exacto. Ok. Zulema Margarita Barrera Barahona. Presente. Ok, Zulema. Bien. Por ahí estamos entonces con la asistencia. Ok. Voy a reforzar un poquito más la parte esta de las... Ayer estábamos trabajando con esta parte. Voy a separar un poquito. Este era lo que teníamos ayer creado, ¿verdad? Voy a compartirle. Permítanme. Bien, ahí ya teníamos creado este ejercicio, ¿verdad? Muy bien. Comentarles que si nosotros acá, por ejemplo... Vamos a agregar aquí... Sandía, ¿verdad? Sandía, ¿verdad? Sandía, melocotón. ¿Cuántos tengo? Tengo ahí dos frutas más, ok. Si allá selecciono frutas... Vamos a ver qué pasa aquí. Miren hasta dónde llegó. Miren lo que me está seleccionando. Frutas. Está seleccionando algo ahí, malo, ¿verdad? Vamos a verificar algo. Está cruzado la información. Sí. Eso estoy viendo acá. Ah, es que tengo dos verduras, miren. Ese es el problema, miren. Dice verduras, verduras, zanahoria, lechuga. Tengo una seleccionada desde la B3 hasta la B9. Verdura. Y la otra la tengo desde la B3 hasta la D9. Entonces, pero ahí dice, bueno, tendría que ser esta la... Tendría que borrar la última, esa que tiene seleccionada. Esa es. Exacto. La última, porque esa es de la hoja 2, la que tiene seleccionada ahorita. Sí, tiene razón. Por eso no daba, ¿verdad? Sí. También tengo frutas aquí de la hoja 2, ¿verdad? Las tres tienen. Esta y esta, ¿verdad? Ya ven que seis ojos ven más que dos, ¿verdad? Ya veo. Ok, vamos a ver ahora. Vamos a cambiar. Verduras. Aquí la tenemos. Muy bien. Frutas. Ahí lo tenemos. Pero si ustedes observan, yo digité dos frutas más, digité sandía y digité melocotón y no aparecen, ¿verdad? Miren. No aparecen. Ajá, ¿qué tendría que hacer para que aparezcan? Una forma, no sé si alguno sabrá. ¿Alguna forma? Vamos a... Donde le agrega el nombre al rango. ¿Qué pasa? Habría que actualizarlo. Sí, sería de actualizarlo. Ok. Podría ser una opción, ¿verdad? La otra es, y si yo le agrego acá, en vez de nombre, le agrego, lo agrego como tabla, le digo insertar, y le digo tabla. Y le digo que la tabla tiene encabezado. Y le doy aceptar. Vamos a ver algo. Vamos a ver algo. Vamos a hacer algo. Lo voy a repetir. Vamos a seleccionarlo desde arriba. Y le vamos a decir insertar, tabla. Y le decimos que la tabla tiene encabezados incluidos en ese rango. Y le damos aceptar. Ahí está. Ok. Ahora, aquí. Selecciono frutas. Selecciono ahí. Tendría que crear de nuevo la validación esta. Vamos a datos. Validaciones. Borrar todo. Aceptar. Ok. Vamos a crear de nuevo la validación para tomar en cuenta esto. Sería. ¿Qué validación aplico aquí? Ya se me olvidó. Directo. Igual indirecto. Ok. Vamos a hacer algo. Vamos a crear este también. Vamos a crearla y le vamos a poner insertar tabla. Y la tabla incluye encabezado. Ok. Seleccionamos. Insertar. Tabla. Y la tabla incluye encabezado. Ok. Muy bien. Ahora, acá tenemos la primera lista. Que la primera lista no nos falla. Es la lista tradicional de validaciones. ¿Verdad? Y acá ya hacemos la que enseñamos ayer. Validaciones. Ok. Y le vamos a decir lista. Y acá en lista en origen. Vamos a ir. Le vamos a decir que. Igual indirecto. Seleccionamos la celda. Cerramos paréntesis. Y le damos a aceptar. Ok. Frutas. Verduras. Frutas. Vamos acá. Siempre lo incluye. Bueno. Entonces vamos a hacer algo. Ahí. Vamos a ver. Si yo le doy Enter. Vamos a ver. Si yo le doy Enter. Le dígito. Decíamos Melon. Ups. Ok. Le dígito. Sandilla. Ya tengo dos más. Ahora. Vemos frutas. No lo agarra. Bueno. Tendríamos que actualizarlo. Entonces. Como lo hicimos en la otra. Vamos a irnos a fórmulas. Estuve ahí en pequeño. Y vamos a eliminar lo que acabo de hacer. Tabla uno. Tabla. Estas dos tablas. Vamos a eliminar. Acá. Hacíamos acá. Vaya. Aparentemente ya lo. Ya lo deshabilitó. Vamos a ver. Carlos. Si. Ya lo deshabilitó. Aparentemente. Vamos a ver. Ahí está. Ok. Vamos a seleccionar. Y le vamos a poner. En vez de tabla uno. Le vamos a poner. Así. Frutas. Ahí está. Verduras. Y carnes. Frutas, verduras y carnes. Ok. Ahora lo vamos a hacer sin esa tabla. La idea era que tenía que actualizar. ¿Verdad? Vamos a ver. Carnes. Sí. Ahí está. Solo que. La idea era que tenía que actualizar. Cuando trabajamos con tablas. Supongo que esta es una tabla. Esta es otra tabla. Y esta es otra. Una, dos y tres. Cuando usted le da enter. Le inserta de forma automática. La siguiente fila. ¿Verdad? Entonces. Lo que el objetivo era. Que diera acá. Que automáticamente. Se refrescara. La lista esta. Y que los dos nombres. Que usted. Necesite ampliar. Automáticamente. Se agreguen. ¿Verdad? Ese era el objetivo. Ese era el objetivo. Pero vamos a revisar bien ese detalle. Lo voy a. Voy a hacer un refresco. En las primeras minutos del día lunes. Para completar esta parte. Y si pueden practicar. Los temas. Que les hayan llamado un poquito más la atención. En la semana. Entre mañana y pasado. Háganlo. ¿Verdad? Para que no se les olvide lo que se ha aprendido. ¿Verdad? Ya que vienen. Otros temas. ¿Verdad? Un poquito. La parte de gráficos. ¿Verdad? Que se van a ver también acá. Y que les va a ayudar también un poco. ¿Verdad? Para poder representar datos. De otra forma. ¿Verdad? Gráficamente. No sé si hay preguntas. Vamos acá. De esta parte. Voy a refrescarlo el día lunes. En los primeros cinco minutos. ¿Verdad? Voy a procurar conectarme. Unos cinco minutos antes de la hora. Para que podamos. Ver esta parte. Y tal vez les queda chance de practicar algo más a ustedes. Y bueno. Refrescamos esa parte. ¿Les parece? Sí. Gracias, licenciado. Ok. Pues entonces. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes estas semanas. Y los veo. Si Dios permite. El próximo lunes. ¿Verdad? Próximo lunes. Cinco minutos antes de la hora. ¿Verdad? Para poder refrescar esa parte. Y. Iniciar con el tema. Correspondiente. El día lunes. Cabal a las ocho en punto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Feliz noche. De acuerdo. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias igual. Ok. 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 Feliz. Feliz noche.